tortuguitas tortugones estamos acá en un gran vídeo al canal sinceramente estamos acá en esta gran en esta gran nave en este gran auto es militar más que nada sinceramente y nada estamos contentísimos porque vamos a hacer el golpe el golpe el golpe final al callo perico vamos a ir al cosa de acá y vamos a ir para el golpe mi gente vamos al golpe vamos a subir por las dudas esa esa para bajar aviones así que nada gente vamos a costar acá y vamos a ver para ir a callo perico y una vez llegamos a callo perico está lloviendo me encanta la lluvia tortu te guste me encanta la lluvia se va para el agua y el tortuo para el uso vamos entramos entramos ahí está vamos 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 entramos mi gente esa 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 compa que grande esa compa esa como baila como baila y gombay o la tortuguita y vamos a la tortuguita y vamos a la tortuguita bueno tortuguita tardones ahora el gallo ahora el callo el golpe final el golpe final como lo dijimos en el vídeo de rico recopilar información porque hay un vídeo después viene primera parte segunda parte tercera parte cuarta parte quinta parte este el golpe final de así que nada así que nada vamos vamos a empezar vamos a empezar estamos contentísimos cuando nos demoramos más o menos cinco minutos bro me escuchas ahí me escuchas y somos cuatro nada que ver hermano haber cerrado me escuchas ahí brother me escuchas compa me está escuchando ojo todo acá el golpe final en youtube nuestro compañero no estaba escuchando y y no me di ni cuenta sinceramente vamos a ver así que nada nos invitamos sin querer si hay perfecto tortuguitas tortugones vamos a empezar este me está escuchando que grande y no me está diciendo nada te doy me está escuchando ahí estamos perfecto cuando lo debo más o menos cinco minutos si me escuchas cinco minutos cinco minutitos no vamos a demorar cinco minutos sinceramente vehículo de aproximación por eso hicimos las misiones por eso elegimos les quiero comentar una cosa gente por eso hicimos lo que hicimos lo que van a hacer las preliminares elegimos tales misiones teníamos para elegir el venum pero elegimos el cosa acá por el simple hecho que podemos entrar por el desagüe si no no tenemos la esta opción en la final perfecto punto de infiltración si no podemos entrar por si elegimos el venu no vamos a la no voy a decir la palabra pero bueno túnel de esa web no elegimos vehículo la aproximación cosa acá perfecto punto de infiltración desagüe perfecto punto de acceso al complejo túnel de desagüe túnel de desagüe gente porque porque nos aparece uno porque sólo hicimos una misión de el soplete y el soplete cortador ahí está punto de huida un muelle principal no vemos que nada que ver a ver perdón punto de huida sí para para parada si muelle principal sí sí muelle principal a esta hora día creo que sea de día para si tenemos más visión más que imaginada arsenal silenciadores conspiratorios fundamental contra el equipo de apoyo no accionar accionar parte del equipo perfecto yo me quiero poner 15 gente sinceramente el miembro de golpes le tiene el proceder me quiero poner 15 porque esto bueno lo hago por por mi amigo wl que la rompe jugando me gana un duelo por qué grande así que nada vamos a poner listo voy ya tiene ganas de demandarle el compañero pero bueno a ver no será perfecto parte de lo que hicimos ahí estamos listo y nada antes de comenzar quiero comunicar una cosa que nada tienen que hacer las cosas bien tiene en el sentido cuando vayan el tema al final y en las preliminatorias de las primeras liminares tienen que poner bien los puntos de entrada de salida de huida y todo eso o para para estar más que nada sinceramente así que nada vamos a poner listo para jugar así que nada yo anteriormente le había 85% quiero contar una cosita quiero contar una cosa yo andé a un amigo le había puesto el 85 por ciento también y usted después agarramos 2 millones no agarramos 2 millones ustedes pueden creer que al loco a mi amigo dieron 200 mil le dieron y a mí me dieron un millón 600 mil y yo tenía el 15% no el 85 ojalá que no pase lo mismo no sé por qué no sé por qué no sé por qué soy sincero no sé por qué no tengo ni la menor idea gente que me hizo que armar si no sé por qué no sé por qué anda haciendo esas cosas más que nada vamos a entrar entramos nomás así que nada vamos a entrar vamos a entrar vamos 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 que practica hasta el golpe este en mi canal porque hay un vídeo un vídeo le pregunté a mi amigo hay un hay un vídeo sinceramente solucionado te practicé en porque le pasó un vídeo para decir lo ve vamos a ver si nuestro amigos no pero lo vi como dos veces creo esa genio quería quería saber si ven mis vídeos nada por sacarle charla lo tengo guardado en la carpeta de gta esa que genio nuestro amigo no sé si me está escuchando me porque no hay que presionar ningún botón para hablar por cosa no o algo perfecto vamos así rapidito vamos 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 así que nada vamos ahí estamos ahí estamos está difícil esta parte a está rapidito rapidito corre el reloj corre el reloj gente corre el reloj está corriendo el reloj hito pulsa b para cortar la reja si ya la cortamos la reja estábamos vamos vamos subimos subimos no más dale que subimos se quedó ahí perfecto entramos no más vamos a preguntarle a nuestro compañero qué modo quiere modo fácil tejado modo difícil matar a todos a ver vamos a preguntarle no más vamos a preguntarle para grabar primero entonces lo más lo más rápido tengo que irme en cinco minutos bueno entonces vení para este me parece que no vio el vídeo vamos 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 a esto subimos vamos vamos no no caigas no caigas no caigas perfecta y le estamos enseñando cómo venir tac 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 por el tejado yo mataría a todos tranqui todo todo pero bueno no no pasa nada que él quería pues se tiene que ir en cinco minutos esperamos esperamos atrás mi oro hay poder mover casi gente casi alguien tiene cuidado alguien tiene ojo alguien de ojo vamos a ver está lo bajamos entre el lodo porque no vamos a la vamos 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 de vuelta gente vamos de vuelta porque la cagó el chabón no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada tortuguitas tortugones vamos a mandarle no más pero por acá vamos 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 segunda vez no hay no hay problema vamos 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 no vamos por acá eso hay casi llega vamos 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 rápido hay 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 nada que ver nada que no sé cómo gente gente no sé cómo sobrevivimos a eso es como que no le daba el culatazo ahí estamos perfecto agarramos ahí vamos voy a hackear vamos a hackear no más vamos vamos perfecto 3 4 5 6 ahí estamos gente perfecto listo 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 entramos no más dijo que se abre con la por la llave y de entrada le voy dijo mi amigo es entrada por por la llave viste con la llave y no puede entrar porque se tienen que no me la conté no me la conté es no me la conté es amigo nos hizo perder dos veces nuestro compañero ahí está amigos tercera vez vamos a ver si nuestro compañero no nos hace perder de vuelta vamos a ver enseñamos ahí para que suba perfecto gran amigo colega y suscriptor no con el pánico también vamos a ver vamos a ver tranqui tranqui ya la tiene clara pero bueno tiene que hacer un poquito de caso vamos a ver gran golpe con el tejado más rapido agarro la llave perfecto a ver qué hace vamos 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 bien perfecto yo me iba para abajo nada que ve casi la causa vamos a ver vamos a ver fácil así de simple esa tabla bailando el baile de las tortuguitas ahí está vamos 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 entramos no más vamos 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 50 26 80 50 26 80 vamos perfecto muy bien seguime 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 no tiene la tarjeta de acceso para eh yo la yo la yo la encuentro yo ya sé ya sé gente dónde está me quedo acá me quedo acá por favor nada es un genio es un genio gente es un genio perfecto vamos a ver está más complicado porque hay más hay más loquitos perfecto matamos a este al otro perfecto o hay más está más complicada la cosita vamos a buscar la otra tarjeta eh vamos perfecto vamos por acá vamos 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 por acá vamos estamos 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 mandamos a este estoy concentrado gente bueno quiero carla sinceramente mi compañero del golpe de este golpe no dos veces pero bueno que no cunda el pánico pero nosotros ya la tenemos clara entonces parece que no va a pasar eso va a pasar eso perfecto bien bien gente ahora tema principal lo que quiero hacer por las dudas vamos a a matar a este no sé por qué pero bueno si me hace por las dudas por si las moscas vamos a matarlo el que va a tener la llave va a ser este gente y si no 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 tienen la llave entonces cuál podría ser cuál a ver vamos a abrir acá vamos a ver uy, 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 uy casi nos pillan casi nos pillan vamos, vamos, vamos perfecto ay, ay, ay vamos a darle a este si o si ahí estamos vamos es a la vuelta rápido lo tire ricardo tiene la tarjeta quien carajo de ricardo no sé quién es ricardo ahí está me estoy concentrando vamos 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 tac 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 ahí nos ve, nos ve, nos ve, nos ve vamos lo matamos al final debemos matar a todos, la tarjeta no la tenemos gente, uno la tiene que tener sinceramente entonces era rápido bueno por acá vamos por acá vamos por acá, perfecto, perfecto este hay que matarlo a este, hay que matarlo, vamos a matarlo vamos vamos perfecto, vamos por acá ah, no bajar no te lo puedo creer mirá quién la tenía papá mirá quién la, mirá quién la tenía mirá quién la tenía mirá quién la tenía mira quién la tenía mira quién la tenía mira quién la tenía Cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Vamos, vamos Vení, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eh Vamos Vamos Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Te curo, amigo Te curo, amigo Vamos Eh Si, si, mandale, mandale, mandale Mandale, mandale Mandale, mandale, mandale Toma, perro Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Seguidme, seguidme Seguidme, compa Seguidme Vamos, vamos, vamos 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 gente vamos así estamos por irnos estamos por irnos gente estamos por irnos gente estamos por irnos gente